Hoy comenzó la Exposición Universal Sevilla, la más grande del mundo y la última de este siglo. Y Puerto Rico está presente. La Exposición Universal Sevilla 92 constituye un magno acontecimiento que unirá a los países del mundo durante seis meses. Esta gran celebración comenzó hoy y finaliza el 12 de octubre, fecha en que se conmemora el quinto centenario del descubrimiento de América. Este importante evento cuenta con un número récord de países participantes, organizaciones internacionales y prestigiosas empresas multinacionales. La Expo 92 espera atraer a más de 20 millones de visitantes. Esta es la primera vez que el pueblo de Puerto Rico participa con pabellón propio. En las pasadas exposiciones universales, Puerto Rico había tenido una participación muy reducida, cobijada en otros pabellones. Puerto Rico, junto a México, Venezuela, Chile y Cuba, constituyen los únicos países del hemisferio americano hispanoparlante que tienen pabellones individuales. La Exposición Universal de Sevilla le brinda a Puerto Rico una oportunidad para promover nuevas inversiones europeas en la isla, a la vez que nos destacamos como un potencial destino turístico en el Caribe. Darnos a conocer en el mercado común europeo, que tiene más de 300 millones de habitantes, le abre puertas a los productos hechos en Puerto Rico, creando más oportunidades para nuestra gente y apoyando nuestro desarrollo económico. El pabellón nacional de Puerto Rico ha sido aclamado por su belleza y por lo atractivo de sus formas arquitectónicas. El diseño vanguardista es obra de la firma de arquitectos Sierra Cardona y Ferrer y recoge en su concepción artística los trazos más característicos de nuestra historia y nuestra cultura. Tres estructuras conforman el conjunto. Una edificación triangular recubierta en piedra evoca las paredes y fortines de la época colonial. Una pérgola de mármol blanco compuesta de terrazas, escaleras y balcones entrelazan el conjunto. El campo abierto que provee la pérgola simboliza la salida del pueblo puertorriqueño del insularismo para entrar en un libre intercambio con todos los pueblos del mundo. Un tercer módulo consiste de un cilindro con láminas de cobre y cristal pulido que despliega elementos alusivos a la tecnología avanzada del futuro. El triángulo acoge una sala de exhibición, un bazar de artesanías y un restaurante con comestibles y bebidas típicas. En el cilindro se encuentra una pantalla gigante donde se proyecta al público una película sobre Puerto Rico. El ordenamiento de las distintas formas geométricas, el acceso y el esquema del recorrido peatonal hacen énfasis en la función del pabellón como punto de encuentro e intercambio entre los pueblos y naciones, haciendo referencia a nuestra estratégica posición geográfica reconocida a través de nuestra historia. El pabellón se encuentra ubicado en una de las avenidas principales de la exposición, al lado de los pabellones de México, Bélgica, Francia, Australia y Corea del Sur. El pabellón está provisto de dos entradas públicas, una desde la avenida primera y la otra por la fachada este directamente relacionada a la terraza del café al aire libre. Dentro del área de exhibiciones, el visitante disfruta a la vez que aprende sobre las diferentes vertientes de la historia y el quehacer cultural de Puerto Rico. Esta información está presentada de forma interesante y atractiva en el Banco de Información al Visitante. El sistema brinda de manera general información sobre el ambiente de negocios, compañías que actualmente operan en Puerto Rico, nuestra transformación económica a partir del 1950 y el potencial que representa Puerto Rico como líder industrial y tecnológico de Latinoamérica. En el restaurante, la muestra gastronómica es netamente puertorriqueña. El servicio es ofrecido por un grupo de jóvenes puertorriqueños con conocimiento en por lo menos tres idiomas y especialmente educados para explicar tanto la naturaleza de los productos utilizados como la historia o procedencia de los mismos. El cinema está en el segundo nivel del edificio y cuenta con un sistema de proyección de pantalla cóncava de 160 grados en la cual proyecta una producción cinematográfica de 15 minutos de duración. La película comunicará al mundo lo que es Puerto Rico un pueblo que se ha convertido en baluarte en su región que responde a su cultura en consonancia con los principios de solidaridad universal. Veamos algunas escenas. La película comunicará al mundo lo que es Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la linda y bonita, con sus aguas benditas, yo le canto a la isla de mi encanto. Es la linda y preciosa, sobre todas las... El componente de exhibiciones del Pabellón Nacional de Puerto Rico consiste de tres elementos. La exhibición principal, las exhibiciones temporeras y las obras permanentes. La exhibición principal, localizada en el segundo nivel del edificio triangular, presenta el desarrollo socioeconómico, industrial y tecnológico de Puerto Rico en el último siglo. Se presenta el pasado inmediato de Puerto Rico, el dinámico presente, y la importancia de las telecomunicaciones y la transportación en la región del Caribe y América Latina. Las exhibiciones temporeras están basadas en tres siglos de arte puertorriqueño. La exhibición Imágenes en la Tierra recoge 20 obras representativas de artistas puertorriqueños de este siglo. La segunda exhibición será Tres Siglos, Tres Maestros, Campeche, Oyer y Rodón, que presenta un compendio de la historia de la pintura puertorriqueña por medio de estos tres maestros. La gráfica puertorriqueña está representada por medio de carteles conmemorativos y una colección de 45 años de gráfica puertorriqueña. La muestra de obras permanentes se exhibe en diferentes puntos del pabellón como complemento a la arquitectura. Con mucho orgullo presentamos en el Pabellón Nacional de Puerto Rico esta muestra, esta colectiva de pintura puertorriqueña del siglo XX, que gracias al auspicio del Banco de Santander ha sido posible el que el gobierno de Puerto Rico presente a todo el público internacional esta muestra de pintura puertorriqueña. La muestra consta de 22 obras del siglo XX y van desde el cuadro El Pan Nuestro de Ramón Flávez hasta los pintores contemporáneos. La pintura de estos grandes artistas nos da una idea de nuestro Puerto Rico del siglo XX con su gran riqueza, con sus contradicciones, con su gran dinamismo. Una sociedad democrática, una sociedad vibrante, una sociedad que ha pasado de una época agrícola tradicional a ser una sociedad moderna, inutilizada, con gran vida democrática. Nuestros artistas, nuestros pintores, con una gran libertad, nos dan y nos presentan esas imágenes de la tierra, que es como se llama la cinta. Hasta ahora ha tenido una gran recepción porque muestra con gran viveza, con gran fuerza, lo que es Puerto Rico y lo que son sus artistas. El Instituto de Cultura puertorriqueña y el gobierno de Puerto Rico se sienten muy honrados de haber podido traer aquí la voz de nuestros pintores para que sean ellos los que hablen sobre Puerto Rico. Puerto Rico presentará sus espectáculos tanto en los espacios escénicos provistos por la Expo como en las dos áreas apropiadas para ello dentro del pabellón. En el área de espectáculos se presentará un gran programa musical donde orquestas de diferentes géneros actuarán todas las tardes con varios espectáculos. El 23 de junio, día de Puerto Rico en la Expo, se presentará un magno concierto donde participarán dos orquestas y cuatro soneros en el escenario más grande de la Expo, el auditorio. Se espera que este concierto atraiga miles de personas y será televisado a toda Europa y América. Amigos televidentes, ya estamos ya a pocos momentos para comenzar con el acto inaugural oficialmente del pabellón de Puerto Rico aquí en Expo 92. Mucho público ya está reunido frente a la tarima principal del pabellón. Mientras están escuchando, disfrutando de una de las orquestas de salsa traídas directamente desde Puerto Rico para participar de los actos inaugurales, la orquesta de Roberto Lugo. Ya el gobernador y su señora esposa, doña Lila Mayoral de Hernández Colón, están presentes que estarán realizando el corte de cinta de este acto oficial de inauguración del pabellón de Puerto Rico en Sevilla. Me acompaña en este momento don Francisco Rodón, el pintor Francisco Rodón. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de que esté aquí con nosotros. Igualmente, pasando una tarde memorable con todos ustedes y muy emocionado de ver esta maravilla de pabellón. ¿Qué le ha parecido el pabellón? De los más hermosos que hay en esta feria internacional. Bueno, don Francisco Rodón tiene una obra aquí como en exhibición permanente, Luz de Luna. Sí, precisamente. En óleo. Bueno, precisamente es una obra que yo la inicié en el 67, la descontinué y en el 69 la pude concluir. Llamar Luz de Luna, ese no es el título correcto, ¿no? Es a Vincent Van Gogh, Luz de Luna. Es una especie de homenaje que yo le hago a ese gran pintor holandés, Vincent Van Gogh. Por eso hago este bodegón, claro, con mis plantas de Puerto Rico, las hojas de calabaza, pero unas hojas mágicas, es brujadoras, que yo estoy seguro que a Vincent Van Gogh le hubiese gustado conocerlas para pintarlas. La terminó, especialmente, la terminó en 1969. Sí, precisamente la terminé cuando se envió esta obra a la casa subastadora de Sodeby, donde fue subastada y realmente pues tuvo una magnífica acogida. Esta obra pertenece a José Enrique Fernández. Y además, creo que hasta cierto punto es algo muy positivo en mi carrera, porque siempre se pensaba en Pancho Rodón como el retratista, ¿no? El hombre que hace los retratos épicos, ¿no? Aquí no, aquí tenemos ya otra expresión que yo creo que es tan válida y tan buena como la otra. ¿Por qué escogí esta obra como parte de la exhibición permanente del pabellón? Bueno, por el tema, básicamente, el título de exhibición es Imágenes de la Tierra, ¿no? Y es la forma como yo me estoy expresando a través de mi país, ¿no? Con unos elementos que parten desde mi imagen temprana infancia y sobre todo imágenes sencillas, pero transformadas y trasladadas al lienzo se tornan realmente pues en una experiencia, yo creo que visualmente extraordinaria. Muchas gracias Francisco Rodón por estar con nosotros en este programa especial. También me acompaña Alfredo Salazar, administrador de Fomento Económico. Buenas tardes, muy buenas tardes. Mucha gente se pregunta por qué Fomento Económico ha sido el gestor de esta obra que está a nuestras espaldas, el pabellón de Puerto Rico en Sevilla. ¿Por qué se involucró Fomento Económico en esto? Sí, hoy es un día muy emocionante para todos nosotros en Fomento. La oficina del pabellón de Sevilla se organizó en la compañía de fomento industrial y desde que se nos dio la encomienda de construir esta preciosa estructura nos dimos a la tarea convencidos de que nos iba a ayudar a proyectar la imagen de Puerto Rico en el exterior. Durante 50 años desde que don Teodoro Moscoso fundó el programa de fomento hemos tenido la responsabilidad de proyectar la imagen de Puerto Rico en los mercados fuera del país. Y esto es una forma más de nosotros poder marcar nuestra presencia como un país sencillo pero orgulloso de todas las hazañas que hemos podido hacer durante nuestra larga historia. Así que estamos aquí realmente movidos por la participación que se nos ha dado y con un alto sentido de haber cumplido con nuestra misión. ¿Por qué el interés de Puerto Rico ahora se centra en esta parte del mundo en términos de proyección económica de intercambio comercial? Claro, en 1992 es la consolidación del mercado económico europeo y presenta para nosotros unas enormes oportunidades. Se está creando una fuerza importante en el mundo y Puerto Rico, tú sabes que es un país exportador. Nosotros estamos produciendo y exportando sobre 21 billones de dólares al año es la cifra que se me da del año pasado. Así que tenemos una responsabilidad y queremos participar no ser meros espectadores de lo que está aconteciendo en el mundo. Nosotros tenemos la voluntad de participar en estos acontecimientos y contribuir al desarrollo de estos acontecimientos mundiales. ¿Cuál será el futuro del pabellón? El pabellón es una obra permanente. Estará aquí para representar a Puerto Rico en múltiples posibilidades. También existe la posibilidad de disponer de él porque ya hay pabellones que se están vendiendo y hay personas, empresas interesadas en adquirirlos. O sea que dependerá de lo que nosotros querramos hacer pero ciertamente que es una obra bellísima que puede representar a Puerto Rico muy dignamente en esta tierra. Muchas gracias Alfredo Salazar por estar con nosotros en este programa especial. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Alemania. Gracias. 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 18 cursos. 18 cursos en 9 semanas es fuerte. 18 cursos en 9 semanas es fuerte. Pero nos prepararon bien y estamos completos y orgullosos y sé que vamos a dar una tremenda labor todos los que estamos aquí. Y listas para trabajar hasta el mes de octubre. Ah, definitivamente. Con cada día más ganas y más entusiasmo. Muchas gracias Mayra y mucho éxito. Gracias a ustedes. Gracias. Como ya señalé, amigos, hay decenas de puertorriqueños, puertorriqueños que han venido hasta aquí para ver este pabellón de Puerto Rico aquí en Expo 92. Y aquí tenemos una de estas personas, una pareja de Puerto Rico. Su nombre, por favor. Orlando Lomba. Orlando Lomba, su esposa. Esposa Norma Conde. Norma Conde. ¿Qué les parece? ¿Están de visita aquí en Sevilla, España? Especialmente a Sevilla para asistir a la inauguración de este bello pabellón de Puerto Rico. ¿Qué les parece el pabellón de Puerto Rico específicamente? Parece espléndido. Creo que todo puertorriqueño debe sentirse orgulloso de este enclave en Sevilla. ¿Y la exposición en términos generales, señora? Muy bella, muy fabulosa y estupenda. Naturalmente, acabamos de llegar a Cartuja ahora. Mucho por ver todavía. Todavía mucho por ver. Muchas gracias y que disfruten de la Exposición Mundial 1992. La exposición Mundial de Puerto Rico. Hasta la próxima. I think it's been a very exciting day to be a delito. It's been a very exciting day to be a participant of Expo 92. It's been a great day for Spain And as an American, I feel very proud To be here and to participate with our own pavilion Moreover, I take great pleasure In coming over and visiting the Puerto Rican pavilion I've just had the pleasure To see my good friend, Governor Colon We are old friends And I had a wonderful tour of your exhibit Which is magnificent I think you all can be very proud I think it will attract great attention Here at Expo 92 You saw the Puerto Rico pavilion? Yes, I... What do you think about that? I think it's... As I just said I think it's a wonderful pavilion I think you give a great message Of the history of Puerto Rico Its past, its present, and its future And it's a wonderful exhibit Beautifully done And I think all Puerto Ricans Should be very, very proud Of your exhibit here at Expo 92 Thank you Thank you It's a pleasure to be with you Thank you It's a pleasure to be with you Los puertorriqueños queremos contribuir y participar en estos acontecimientos mundiales. Queremos ser parte de los procesos económicos de globalización, donde los pueblos se unen para crecer y progresar, para lograr todo esto. Tenemos que darnos a conocer, tenemos que mostrarle al mundo quiénes somos, qué hemos hecho y cómo nos estamos preparando para enfrentar con éxito los nuevos desafíos en este mundo cambiante. Este pabellón nos da esa oportunidad. Por eso es que en Fomento acogimos con entusiasmo la encomienda de construir el pabellón. Ha sido nuestra misión por los últimos 50 años, desde que don Teodoro Moscoso fundó el programa de Fomento, proyectar nuestra imagen en los mercados fuera de Puerto Rico. Y es eso, precisamente eso, lo que estamos haciendo aquí hoy en nuestro pabellón, proyectando nuestra imagen en el mercado europeo que este año se consolida en uno de grandes proporciones y de importantes oportunidades. Mis queridos amigos, este pabellón se ha diseñado y se ha construido con el esfuerzo y dedicación de muchas personas. Es imposible nombrarlos a todos. Ellos saben quiénes son y hoy sienten, al igual que yo, la enorme satisfacción del deber cumplido. Pero quiero reconocer la labor singular de algunos compañeros de trabajo. Una idea, un concepto, una visión, hay que convertirla en realidad. A esa digna tarea, se dedicó la firma de arquitectos Sierra Cardona y Ferrer. Este diseño, hecho por profesionales puertorriqueños, es un claro ejemplo de la capacidad y el talento profesional que tiene nuestro país. Junto a Segundo Cardona y su equipo de socios, trabajó el ingeniero Ángel Colón, quien fuera por 30 años ejecutivo de la compañía de fomento industrial y a quien le encomendamos la gerencia del proyecto de construcción. Gracias Ángel por tu encomiable aportación al éxito de nuestro proyecto. Nunca en fomento habíamos construido fuera de Puerto Rico y se requirió la colaboración de profesionales españoles que bajo nuestra supervisión ejecutaran la obra. Encontramos en el estudio de arquitectos Rioja y en la constructora Foxa unos colaboradores dignos de esta tierra española que han sabido poner a nuestra disposición esa calidad artesanal inigualable del trabajador sevillano para construir lo que nosotros creemos es el más elegante y más bonito pabellón de esta exposición. Gracias a todos ustedes. Como puertorriqueño, como miembro de una administración de gobierno y como director de una de las principales agencias de nuestro país me siento orgulloso de la obra que aquí se ha construido. Señor gobernador, en representación del pueblo de Puerto Rico reciba usted en esta tarde de hoy el Pabellón Nacional de Puerto Rico en la Exposición Universal de Sevilla. Esperamos haber cumplido con nuestro deber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor administrador de Fomento Económico. Buenas tardes, señoras y señores. Mis primeras palabras son de felicitación para España, para Andalucía y para Sevilla por el logro enorme que representa esta exposición universal con 112 países representados desde los Estados Unidos de América hasta las Islas Fille que no sólo conmemora el encuentro de dos mundos sino que marca el encuentro de dos tiempos. El encuentro de los tiempos de las ideologías y de los esfuerzos del hombre por definir espacios políticos y socioeconómicos más apropiados y el tiempo donde superadas las ideologías y afincada la libertad creadora del hombre en la democracia se borran las fronteras y se integran los países desde sus propias nacionalidades para dar a la humanidad un nuevo impulso vital. El pabellón de Puerto Rico que inauguramos esta noche acredita las capacidades de nuestro país para desenvolverse en el nuevo tiempo que marca para la humanidad esta exposición universal. Hemos caminado un largo trecho dentro de la democracia para emerger del subdesarrollo y convertirnos en un país industrializado con trabajadores profesionales y empresarios que utilizan las más avanzadas tecnologías. Decisivas en la transformación de Puerto Rico han sido la administración de fomento económico y la compañía de desarrollo industrial bajo cuyos auspicios se construyó y se opera este pabellón. Somos el quinto país de América en comercio exterior tenemos una rica vida cultural y una decidida voluntad de ser por eso estamos aquí. La presencia de Puerto Rico en esta exposición es ejemplo de estos tiempos de cambio. Asistimos por primera vez a una exposición universal en la que se celebraron entre 1851 y 1893 fuimos representados por el pabellón de España en las celebradas entre 1900 y 1970 por el de los Estados Unidos de América. No es casualidad que nuestra primera comparecencia sea esta la primera en lo que es hoy la comunidad europea cuya fortaleza económica se está haciendo sentir crecientemente en todo el mundo. Hace ya un buen número de años que en el curso de mi trayectoria en la vida pública me propuse hacer de nuestra cultura y de nuestras señas de identidad el factor aglutinante de nuestras aspiraciones colectivas el portaestandarte de nuestro propósito de superación en todos los órdenes de nuestro quehacer. reconociendo que en la conmemoración de los cinco siglos del descubrimiento había llegado el momento clave para impulsar con fuerza la realización de nuestros sueños acogimos con entusiasmo entre numerosas medidas en favor de nuestra cultura y de nuestro patrimonio histórico la invitación de Sevilla 92 a participar en su exposición universal con un pabellón individual. entendimos de entrada que en esta invitación residía una oportunidad única y quizás irrepetible para borrar la imagen del Puerto Rico del West Side Story sumido en sus controversias históricas sobre el estatus político y atraer la atención del mundo a nuestra pujante realidad claramente diferenciada en términos socioeconómicos políticos y culturales de los países que conforman el marco geopolítico de la isla de Puerto Rico en el Caribe. Es esta realidad la que determina la edificación de nuestro pabellón nacional en términos de una estructura permanente de magnífico diseño arquitectónico y cuidada construcción y además conforma las vertientes de su programa de contenidos de acuerdo a nuestro mejor hacer en la industria de alta tecnología las finanzas y la electrónica las telecomunicaciones y los servicios informáticos así como en las artes plásticas el cine la música nos llena de satisfacción tener con nosotros esta tarde a uno de los creadores plásticos cuyas obras componen la colectiva que utilizamos para proyectar las imágenes de nuestra tierra el pintor Francisco Rodón cuyos retratos habrán de representar la etapa actual de la pintura puertorriqueña en la exposición de los 300 años de nuestra pintura que se inaugurará el Día de Honor de Puerto Rico en la Expo que será el 23 de junio igualmente nos honra la presencia de nuestro cineasta Marco Surinaga y Roberto Gándara que produjeron la película sobre Puerto Rico en la innovadora técnica de 70 milímetros que se proyectará en la pantalla Inimax de 180 grados instalada en el cilindro de este pabellón es motivo de legítimo orgullo por ser expresión de esta rica cultura nuestra que en las actividades inaugurales de esta exposición que se proyectan a todo el mundo estén protagonizando en la ópera Carmen nuestro Justino Díaz en el teatro de la maestranza y Tito Puente y Cheo Feliciano en el espectáculo del auditorio inicialmente y en armonía con el tema que rige la exposición nos preguntamos qué descubrimiento podía representar dignamente el hacer de nuestro pueblo ante el universo de naciones aquí presentes la respuesta radicaba en el descubrimiento de nosotros mismos como pueblo claramente diferenciado ante el mundo aquí congregado la estructura resultante aspira por lo tanto a interpretar para el visitante en apretada síntesis el recorrido que ha distinguido nuestro devenir histórico y a descifrar las claves de las transformaciones que en el tiempo han hecho al Puerto Rico de hoy transformaciones que nos han llevado según simboliza este impresionante cilindro revestido de cobre y cristal a las puertas del camino futuro que transitarán con orgullo y autoestima todos los puertorriqueños es por ello que deseo felicitar a los arquitectos que lo diseñaron nuestra firma de sierra Cardona y Ferrer por su brillante diseño y esmerada supervisión de la ejecución de esta obra entre los hitos que corresponde señalar en la larga jornada de nuestro pueblo encontramos la proclamación de nuestra lengua como única lengua oficial del país y la adopción de nuestra identidad cultural como principio inamovible y fundamento de una relación política con los Estados Unidos de América basada en el respeto mutuo y en la libertad de cada pueblo para ser quien es agradezco la visita que con motivo de estos actos de inauguración nos hiciera hace unos minutos el embajador de los Estados Unidos de América honorable Joseph Zapala simbolizando la relación profunda en dignidad que mantiene Puerto Rico con los Estados Unidos de América creemos no equivocarnos al declarar que en la definición lingüística de Puerto Rico la promoción de nuestra cultura y la recuperación de nuestro patrimonio histórico y monumental nuestra sociedad le rinde por una parte el mayor tributo de pueblo alguno a la gesta del descubrimiento de América y por otra el más decidido respaldo en nuestra historia a las fuerzas que unificando nuestras aspiraciones individuales en un propósito común de superación pueden llevarnos hacia un futuro de plenitud este pabellón simboliza espléndidamente estas aspiraciones de un pueblo con voluntad de permanencia y de progreso al darles la bienvenida en esta noche felicito al comisario Elías López Sobaco a Eira Piñeiro y a todos los colaboradores y trabajadores que pusieron su esfuerzo en la realización de esta obra y les insito a visitarnos a entrar en contacto con la vitalidad de nuestra gente a conocer sus altas destrezas a celebrar su alegría de vivir en armonía consigo mismo a participar de su predisposición al diálogo y admirar el talante democrático que distingue su convivencia y su sentido de humanidad con el corte de cinta que efectuará ahora nuestra primera dama quedará inaugurado el pabellón de Puerto Rico muchas gracias aplausos 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 desde Sevilla España Ramón Enrique Torres en una transmisión especial nos encontramos en la isla de Cartuja en la bella ciudad de Sevilla en España con motivo de la inauguración oficial de la exposición mundial 1992 aquí se darán cita hasta el mes de octubre representación de unos 100 países de los 5 continentes en un intercambio cultural económico y social la bella isla la bella ciudad de Sevilla una de las ciudades más bellas y más lindas de España es el escenario de este gran evento hace unos momentos también quedó inaugurado oficialmente el bello pabellón de Puerto Rico aquí en Exposición Mundial 1992 el gobernador Rafael Hernández Colón junto a su esposa tuvo a su cargo el corte de cinta y además con la participación de altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico precisamente el gobernador el licenciado el licenciado Rafael Hernández Colón está con nosotros buenas tardes buenas tardes que tal como esta muy bien disfrutando de este gran evento maravilloso que el canal 11 esté acá con nosotros que le parece señor gobernador la culminación de tanto esfuerzo por ver ya finalizado este pabellón de Puerto Rico en esta exposición Mundial 1992 yo creo que no hay un solo puertorriqueño que venga aquí y no se sienta orgulloso de este pabellón es un logro tremendo no solamente en la estructura del pabellón sino en el contenido del mismo el cine que se proyecta con esta pantalla de 180 grados reflejando las imágenes de Puerto Rico la exposición artística en la parte inferior del cine con nuestros mejores pintores la exposición sobre el desarrollo de Puerto Rico en el nivel superior son representativas de lo mejor de Puerto Rico y cualquier persona que venga de Puerto Rico se va a sentir dignamente representado por este pabellón de hecho señor gobernador hemos visto a decenas de puertorriqueños que se encuentran aquí prácticamente de visita vacacionando y que han estado aquí como parte de esta inauguración que le parece este respaldo del público de Puerto Rico fabuloso y me dicen que las personas que ven la película salen llorando una cosa que impacta fuerte señor gobernador este pabellón inicialmente tuvo sus críticas que podemos esperar cuál será el resultado en términos de imagen de Puerto Rico de vender a la isla a través de este pabellón extraordinario porque la imagen de Puerto Rico realmente no se conoce en el mundo tenemos pues una imagen de una isla con controversias internas y el recuerdo ese de West Side Story y aquí sale todo lo bueno y todo lo grande de Puerto Rico la realidad puertorriqueña se está proyectando aquí nuestro pueblo como realmente somos nuestro desarrollo nuestras capacidades se proyectan a través de estas exposiciones en una forma dramática por eso es que yo creo que las personas que hayan criticado realmente es porque no conocen lo que hay aquí después que se conozca ningún puertorriqueño va a criticar ¿qué puede decir respecto al futuro al propósito económico y turístico de este pabellón? bueno puede tener uno de dos destinos o lo encaminamos para usos de carácter docente universitario o lo encaminamos ya en venta al sector privado aquí en España yo quisiera que esto se mantuviera como padillón de Puerto Rico permanente como los hay de la exposición del 29 todavía allá en Sevilla que queda la presencia del país aquí en esta ciudad esa es mi preferencia tiene unos costos eso lo iremos viendo y pues resolveremos lo mejor que se pueda muchas gracias señor gobernador por estar con nosotros en esta transmisión especial para la noticia gracias a ti gracias al canal 11 por haber venido hasta Sevilla gracias señor gobernador gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.